Según se ha dado a conocer en el informe anual publicado por el comparador de vuelosiligo.com, La Habana será el segundo destino preferido por vacacionistas españoles, solo que cedida por New York y se mantiene imbatible en el primer puesto. La Habana sube dos pedaños con respecto al año anterior y se coloca por encima de ciudades como Banco o Londres. Con respecto al tiempo medio de estancia, la capital cubana se sitúa en la segunda posición junto a Los Ángeles, con 20 días de media, mientras que Buenos Aires es la ciudad donde más tiempo pasan los viajeros españoles. El top 15 de los destinos preferidos se confeccionó teniendo en cuenta viajes que se produjeran exclusivamente en verano del 1 de julio al 31 de agosto del año en curso. Sin duda, estas previsiones son un buen dato para la industria del turismo en Cuba.